¡Señoras, señores, arranca Mica Biciconte! Adelante. A ver. ¡Uy, Mica! Mirala. Yo te digo una cosa, locutor. A ver. Mica siempre está más linda. ¿O no? Sí, sí. Siempre está más linda, Mica. ¿No es así? Eso. Y mirá las amigas. Las tres, radiantes. ¡Bueno! Ahí va. ¡Acerje! ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Tremendo! ¡La Ketsu! ¡Sá! ¡Qué, qué! ¡Tremendo! ¡Qué calzo dice la canción esta! No, no, no se puede creer, ¿eh? Y mirá que fue un éxito. Lo que pasa es que tiene como un ritmo, ¿viste? Ahí va. Mirá. Todos los días por donde voy caminando. Yo me acuerdo, esta la cantaba. Diego tiene chulería y es el punto de vista. Todos los Diegos se ponían contentos con esta. O decía, la canción de Diego más deseada. Señoras, señores. Ve, para Diego, Diego Limeira la cantaba. Me acuerdo, contento. ¡Eso! Sabía toda la corio, como ellas. Señoras, señores. Fuerte el aplauso para Mica Biciconte. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Llega Juli Puente! ¡Una pie!